¿Cómo trabaja el pensamiento crítico desde estos tres factores? Hay un análisis que me interesa sobre Monera Hacer y es cómo trabajar el pensamiento crítico desde estos tres factores. Yo lo he llamado protopensamiento porque tengo la sensación cuando trabajamos con los niños de primaria y infantil, especialmente de infantil, que en muchas ocasiones ya la gente empieza, ellos decían, yo sé lo que quiero decir pero no sé cómo expresarlo y es que tienen una intuición de pensamiento, una protointuición que luego la he estado viendo también incluso con los adultos, que me he resultado muy curioso y que se compone de esos tres elementos, el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento y están así, encadenados y no se pueden separar. ¿Por qué el asombro? Pues porque creo que estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos, es decir, la saturación a la que estamos sometidos en el siglo XXI provoca que el asombro sea cada vez menor y que necesitamos dosis de estímulos cada vez más grandes. Yo propongo recuperar el asombro de lo cotidiano, es decir, lo cotidiano está lleno de cosas asombrosas si aprendemos a reformular la mirada. Después hay que conducir el asombro hacia la curiosidad, es decir, no dejar que el asombro acabe en una fascinación, sino preguntarnos por qué nos hemos asombrado y qué hay en eso que nos provoque asombro. Y por último, esa curiosidad tendría que llegar al cuestionamiento, es decir, a una buena pregunta. Nosotros descubrimos, trabajando un año, que a partir de los 14 o 15 años la gente se había quedado estancada en la manera de hacer preguntas.